Atrévete a pensar, y si te pones a pensar, te vas dando cuenta, conseguirás las respuestas que tú necesitas, pero si no piensas, te dejas llevar por el viento, por el aire, y por la juerga, y viva la pepa, y después se va organizado por los americanos que saben organizar todo para desviarte de tu propio camino. El arte de los americanos es desviarte de ti mismo, ¿comprendes? Para que tú no pienses nada, ni tengas pensamiento, ni criterio, ni nada, o sea, que tú solamente eres un tubo digestivo y consumidor, y dejas la pasta allí en el bolsillo de ellos, es lo único. Y eso es una tara impresionante que estamos sufriendo los americanos, los norteamericanos, están destrozando el mundo.